La periodista Cristiana Chamorro replicó las acusaciones de la vocera del régimen Rosario Murillo, quien recientemente arremetió contra la familia Chamorro, luego que los nombres de Cristiana y Juan Sebastián Chamorro sonaran como posibles candidatos a la presidencia de Nicaragua. La hija de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, decidió contestar los señalamientos mediante un editorial titulado los Chamorro y los Ortega Murillo, en el que le recuerda a la vicemandataria que su familia se enorgullece de que a ninguno se le ocurrió dar la orden de asesinar, encarcelar y torturar a sus adversarios y que como Violeta Chamorro han asumido el poder de manera limpia con la fuerza de los votos y nunca se les pegó un Córdoba en el bolsillo. Chamorro sostuvo que Murillo lanzó injurias, sin embargo manifestó que el régimen no puede borrar la historia de Nicaragua, ni con palo, ni con plomo, ni monólogos, menos aún obviar que los Chamorro constituyen uno de los capítulos más honrosos de la misma. Cristiana recordó que sus antecesores junto a Sandino ocupaban espacios privilegiados en las paredes de la biblioteca de su padre Pedro Joaquín, lugar donde siempre recibieron con mucho respeto y consideración a Rosario Murillo, cuando se desempeñaba como secretaria del exdirector de la prensa. La coordinadora de comunicación del gobierno, Rosario Murillo, aprovechó nuevamente su comunicación diaria a medios gubernamentales para despotricar contra sus opositores y hablar de valentía en el marco de la conmemoración del asesinato del sandinista Leonel Rugama. Escuchemos a Rosario Murillo. ¿Y qué dijo Leonel Rugama? Que se rinda a tu madre. Y ese grito, ese aullido de heroísmo vive en nuestra Nicaragua bendita en voces dignas, corazones dignos. Nicaragua es libre porque tiene hijas e hijos que la aman. Y cuando decimos que somos libres, decimos a quienes pretenden agredirnos, seguirnos agrediendo, atacarnos, seguirnos atacando, continuar descomponiendo la vida buena de los nicaragüenses. Que se rinda a tu madre. Familiares de Benjamín Gutiérrez Collado, conocido como Ticay, originario de Masaya, denunciaron que la policía del municipio arrestó de manera arbitraria a su familiar por ser disidente del partido gobernante frente al ministro de Liberación Nacional. Decenas de antimotines y paramilitares entraron por la fuerza a la vivienda la mañana del miércoles 13 de enero. Lo golpearon y se lo llevaron a la estación policial. Y ahora podría ser señalado del asesinato de la ex trabajadora de la alcaldía, Carolina Collado, víctima de un disparo durante las protestas sociales de 2018. La organización política Unidad Azul y Blanco de Masaya también exigió la libertad del opositor de 57 años. Diciembre de 2020 dejó una mayor propagación del coronavirus en Nicaragua. Las cifras no son alentadoras debido al aumento considerable de personas contagiadas y fallecidas en el contexto de la pandemia, confirma el reciente informe del Observatorio Ciudadanos del COVID-19. Los especialistas constataron que mientras noviembre registró 395 contagiados, en diciembre la cifra se elevó con un total de 603 personas sospechosas de COVID-19. La cifra de fallecidos que iba a la baja desde septiembre, cuando se registró 49 decesos, 31 en octubre y 25 en noviembre, presentó un aumento en diciembre con 61 personas fallecidas en el contexto de la pandemia. El Observatorio Ciudadano atribuye el incremento a las aglomeraciones públicas y privadas de las fiestas de fin de año. Más de tres días lleva ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vivian Pelas el médico ginecobstetra Bismarzo Mardiva, de 52 años, tras presentar COVID-19 severo. Familiares aseguraron que el doctor comenzó a presentar síntomas asociados a la pandemia en la primera semana de enero, lo que lo obligó a dejar de trabajar. La Unidad Médica Nicaragüense destacó que el doctor Somarriba ha estado atendiendo en la primera línea a pacientes, incluso les daba seguimiento desde su casa y fue contagiado de este virus. Ahora se encuentra en condición sumamente grave y hasta habilitaron cuentas bancarias para apoyarlo. Síganos en nuestras redes sociales e informes en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.